8 de noviembre. Beata Isabel de la Trinidad. Isabel Cater Royand, hija de Francisco José y de María, nació en Burgess, Francia, el 18 de julio de 1880. Desde su más tierna edad se distinguió por su temperamento apasionado, propenso a arrebatos de cólera y de una sensibilidad exquisita. Cuando contaba siete años, perdió a su padre, lo que fue causa de su conversión y de su cambio de carácter como fruto de su vida de aséis y oración. Aunque tomaba parte en las fiestas y participaba en los compromisos sociales, fue siempre fiel a sus promesas bautismales. A los 14 años hizo voto de virginidad y a los 19 empezó a recibir las primeras gracias místicas. Estaba dotada de gran talento musical y se ofreció a Dios como víctima por la salvación de Francia. El 2 de enero de 1901, a los 21 años de edad, ingresaba en el convento carmelitano de Dijón, ciudad donde vivía con su familia. Isabel, que en el Carmelo se llamaría Sor Isabel de la Trinidad, se propuso como lema ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad y crecer de día en día en la carrera del amor a los tres. Vistió el hábito el 8 de diciembre de 1902 y el 11 de noviembre de 1903 saltaba de gozo al emitir sus votos religiosos en la Orden del Carmen, a la que amaba con toda su alma. Con su vida y su doctrina, breve pero sólida, ha ejercido un gran influjo en la espiritualidad de nuestros días, debido, sobre todo, a su experiencia trinitaria. Preciosas son sus elevaciones, retiros, notas espirituales y sus cartas. Corrió, voló, en el camino de la perfección y el 9 de noviembre de 1906 expiraba a cuasa de una úlcera de estómago. En el capítulo El Carmelo Escuela de Santidad recordamos una bella anécdota entre el Cardenal Mercier y la M. Priora de Dijón, sobre esta veloz carrera hacia la meta de la Santidad es Sor Isabel de la Trinidad. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 25 de noviembre de 1984, Fiesta de Cristo Rey. Su fiesta se celebra el 8 de noviembre. Su espiritualidad, fue más su vida misma que su doctrina. Esta sólo en parte fue escrita por ella. Sor Isabel es un alma interior que se transforma de día en día en el misterio trinitario. El silencio, la soledad, la oración contemplativa son la palestra que la disponen a ser dócil a la voluntad divina, que cumple siempre y en todo a la mayor perfección. Enamorada de Cristo, que es su libro preferido, se eleva a la Trinidad hasta que Isabel desaparece, se pierde y se deja invadir por los tres. La Trinidad. Aquí está nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna de la que jamás debemos salir, me parece que he encontrado mi cielo en la tierra, puesto que el cielo es Dios y Dios está en mi alma. El día que comprendí eso todo se iluminó para mí. Creer que un ser que se llama el amor habita en nosotros en todo instante del día y de la noche y que nos pide que vivamos en sociedad con él, he aquí, os lo confío, lo que ha hecho de mi vida un cielo anticipado mi esposo quiere que yo sea para él una humanidad adicional en la cual él pueda seguir sufriendo para gloria del Padre y para ayudar a la Iglesia. Amó profundamente su vocación carmelita y trató de amar y de imitar a la Janua Coeí, como llamaba a la Virgen Purísima, murmurando casi como en un canto voy a la luz, al amor, a la vida, expiró. Su mensaje. Que corramos por el camino de la santidad, que el Espíritu Santo eleve nuestro espíritu, que seamos siempre alabanza de gloda de la Esma. Trinidad, que seamos dóciles a las mociones del Espíritu. Su oración. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a la Beata Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad, concedenos, por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu de amor, para alabanza de tu gloria. Amén. Amén.